El gobernador Sánchez lamenta la proliferación de fiestas y reuniones masivas. Ha indicado que si los informes epidemiológicos son negativos, se podrían endurecer las medidas. Lamento mucho, lamento mucho que hay algunos ciudadanos que liberamos un poco ya la restricción de horarios, de los días, pero nuevamente entran en ese libertinaje de organizar fiestas sociales, reuniones con concentración de gente masiva. Y eso simplemente nos va a permitir que el virus nuevamente tome la cadena de contactos. Y eso no quisiéramos. Invitamos, invocamos a que seamos disciplinados. Cumplamos con las medidas de bioseguridad y cumplamos con las recomendaciones médicas que no se puede todavía liberar a toda la población para que hagan sus actividades sociales, culturales. ¿Esto podría determinar nuevas restricciones, gobernador, de darse la situación? Esperamos no llegar a eso, pero sí, sí, a las autoridades obviamente nos obligan a que también esté en nuestra obligación de precautelar la salud pública de todos y todos los cochebambinos.